Es el resumen del juego de pelota, lo ganó el caliente de Durango, Edgar Arredondo colgó cero en el primer capítulo, par de chocolate, roletazo al cuadro y en la baja, Acerero se adelantaba, pero era un inning que salía barato al picheo visitante. Con un doble play se habían envasado los primeros tres, Timbra, Magnebra y Sierra, luego viene este doblete de Aldrem, corredor al jardín izquierdo para conducir a Philly al plato, volvió a generar casa llena, pero ya no pudo anotar Acerero. Y volvió a generar en todo el juego situaciones de apremio, pero ya no se pudo volver a timbrar, buena pieza defensiva para el último out del segundo rollo, la de Magnebra y Sierra, en la baja, por Monclova se quedaban corredores en tercera y en segunda. Este roletazo productor de Sam Travis al campo corto, lleva al plato a Tato González, que estaba en cero con dos, abrió la tanda con sencillo y avanzó a tercera en doble de Carlos Garzón, de esa manera se metían al juego los visitantes que perdían dos por una. En la baja, Acereros deja corredores en primera y en segunda, concluye aquel capítulo con roletazo a la antesala, jugada en la intermedia, dos por una el juego y en la cuarta, señor Garzón. Había dos outs porque agarraron corredores en intento de robo a Luis Avilés Jr. con un pitch out, pero sencillo de Uriarte, doble de Matijevic y el sencillo que veíamos a la hora cero de Santiago González, lleva dos al plato, es voltereta y no miraron para atrás los visitantes calientes, ya ganaba tres a dos. Solventaron diversas y diversas amenazas sin verse alcanzados en el score sobre la quinta, un gran trabajo el de Edgar Arredondo, que al final colgaba el cero allí, un pelotazo, una situación de doble matanza, colgaba su cero Arredondo, él lo estaba haciendo bien, pero no llegaba. El respaldo de la ofensiva sobre la quinta baja, otro que se queda en base, aunque aquí hay mucho mérito a la jugada defensiva del campo corto Luis Avilés. Espectacular al batazo de Logan Moore en un inning que abriste con doblete, pero no pudo anotar el equipo monclovense. La vemos aquí, avanzado el juego de pelota, el elevado sacrificio del jardín central por parte de Luis Avilés, timbraba Garzón e incluso incrementaba su ventaja caliente. Tenían colchón y en la baja, otra situación de apremio, Monclova recibe tres pasaportes, pero no llegó el batazo resolutivo y mantenían la ventaja de 4-2 los visitantes. Doble play liquida el ataque por parte del caliente, lo hace bien ahí el picho de acereros, al cierre se fueron en 1-2 y 3 ante un Yaramil Hiraldo, que llegó a poner orden porque había tenido mucho descontrol el picho de relevo del caliente. Capítulo 9 y lo termina de enfriar un poco el equipo visitante, timbran 2, aprovechan un par de imparables, tres bases por bola en ese inning, la segunda del ataque, entro de caballito. El episodio con Rolando Mora en la loma concluía con roletazo a la antesala de Mati Yevick. Autorzado en la intermedia en el roletazo de Addison Russell y después de un sencillo de Odubel Herrera, ponche tirándole a Juan Pérez, Joe Corbett baja la cortina, termina ganando...